¡Suscríbete al canal! Anteriormente nos quedamos en Beside, capítulo anterior Completamos la misión venciendo a Vallefort dentro del templo Conseguimos también, ya sabéis, con la esfera detectora Y con la llave de Beside Una losa de Tundos Nueva Que esto era completamente opcional, pero Nosotros pues lo hicimos, ¿vale? Así que vamos a proseguir con este capítulo Isla Quílica, ¿vale? Realmente para empezar aquí, chicos Va a ser un poco parecido, ¿vale? Esta misión va a ser un poco parecida al anterior Es decir, tenemos que entrar al templo de Quílica Evitar que los monstruos, pues Digamos, hagan caos en esta zona Vale, y bueno Al entrar al templo, pues, tenemos que derrotar Al siguiente Eon correspondiente En este caso, en este templo, pues, va a ser Ifrid El Eon Ifrid, ¿vale? Así que Y bueno, un poco más A ver Para empezar Tenemos aquí a mucha gente Y a la derecha Vemos a una mujer Con dos niñas O dos niños No sé qué son eso Realmente Con unos bonos Bueno Esto es un detalle, ¿vale? Un detalle Bueno, un poco importante Aunque no es Bueno, necesario hacerlo Pero sí es opcional Y como tal, pues Yo recomiendo que Se haga, chicos Vale Vamos a ver En el capítulo 1 Nos saltamos una misión Una misión que, como os he dicho Pues, no afecta Para nada La historia del juego Ni mucho menos Para conseguir el 100% Que de hecho Vamos estupendamente bien Por ahora En el porcentaje, ¿vale? Pero Digamos que esta misión Se podía haber hecho En el capítulo 1 Pero Nosotros Nos resaltamos Pero ahora En el capítulo 3 Se puede hacer igual Simplemente Hay que hablar con la tipa esta Para que nos diga esto Hay que buscar A los monos medrosos Por tanto, ahora En el bosque Nada más entrar al bosque Pues Esta misión se puede completar ¿Vale? Que es fácil Simplemente es buscar Unos monos Que son 13 En total 13 monos Cuando se completan La tipa esta No está Una recompensa Que si no me equivoco Es otra losa de atuendos Me parece Pero En fin Como os he dicho No os preocupéis Que si no la completáis No pasa nada No es necesario Para lo que es El 100% del juego ¿Vale? Así que Haber dicho esto Vamos ahora A la casa de Donna ¿Dónde estaba? Estaba aquí arriba Creo A ver No, por aquí no es Por aquí no es Creo que está La siguiente zona Me parece La zona norte Bueno A ver Un momento Ya que estamos aquí Vamos a hacer otra cosa importante Chicos Aparte de iniciar esta misión De los monos Vamos a hablar con el cámara Que estaba en este lugar Para en el capítulo 5 Ir a un lugar Digamos oculto Por así decirlo ¿Vale? Que solamente se hace Hablando con el El tipo este Que vamos a A interrogar ahora En el capítulo 1 Y en el capítulo 3 Estaba aquí Me parece ¿Verdad? A ver No Pues me da a mi Que también va a estar En la siguiente parte Del mapa Bueno En cualquier caso En el capítulo 1 Esto ya lo hicimos Chicos Hablamos con un cámara No sé si os acordáis En este lugar Y en el capítulo 3 Pues hay que hacer exactamente igual Para que más adelante En el capítulo 5 Se pueda acceder A esa A esa parte del fondo Que veis Y obtener por tanto Pues un cofre Un cofre importante Un accesorio Vaya Era un accesorio Lo que nos ofrecían Pero Digamos Previamente Había que hacer esto Hablar con el Tipo este dos veces En el capítulo 1 Y ahora en el capítulo 3 A ver Aquí está La casa de Donna Vale Pues vamos a Entrar primero aquí A ver qué ocurre Vamos a ver Mi, 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 mi ¿Qué trae a ti aquí? Hemos escuchado Que fiendes Estaban veniendo Desde el templo Y tú solo Tuviste venir a correr Bueno No diría eso No estoy tan segura Si hay fiendes Hey ¿Te has traído? Eso demuestra Nuestra amabilidad ¿Vas a ir corriendo? Hostia puta ¿Y ahora qué? ¿Estamos deslizando? Vamos a dar un vistazo Primero Primero No te vas a llegar A la templa Las liga de la joven Blockaron la entrada La forza Como lo deberían No podemos tener A la templa Que los vermin Descubre en la ciudad Ahora, ¿no? ¿No? Me da miedo De tener que ver Ese rostro 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 Y además Estoy preocupada De los fiendes Si quieres ir Así mal No te detengo Pero Están deslizando A la puerta Vale ¿Qué piensas? ¡Lo he visto! A ver Voy a distragar A uno de los guardias Esa es tu oportunidad de correr A ver Bueno Vale Entonces Con la ayuda De Donna Tenemos que entrar En el templo Porque sin ella No se puede entrar Muy bien A ver ¿Esto qué es? Dos mil guiles Muy bien Creo que funciona Eso queda Una Esperamos Por nuestra oportunidad Y tomála Vale Pero esperate Que aún no quiero Colarme Espérame Que tengo que hacer Una misión opcional Vamos a buscar El cámara Este chicos Que ya os he dicho antes Por la otra La otra parte A ver Aunque no sé Si se puede cruzar Por aquí Vamos a probar Ah sí Por aquí arriba Vale Espérate Por aquí Muy bien A ver Pues este es el cámara Chicos Nos dice Que eso que están Construyendo ahí Es la futura base De la liga juvenil Nos dice De echarle un vistazo Pues venga Aceptamos Vale A ver Pues nada A partir de ahora En el capítulo 5 Ya se puede ir A ese lugar Chicos A la futura base Que está enfrente Manto de estrellas Eh ¿Para qué coño era esto? No me acuerdo Tío Manto de estrellas Creo que nos ponía El estado espejo Sí Bueno A ver Pues venga Ahora sí Vamos a colarnos A ver Consejo Presta atención A la gente Que se acerca a la puerta Los guardias Dejarán pasar A los miembros De la liga juvenil El guardia Que habla con Dona A veces mira hacia la puerta No te muevas Cuando lo haga ¿Quieres practicar? Pues no Allá voy A ver Vamos Venga Vale A la siguiente que pase entramos Aquí lo bueno Como no hay tiempo Pues podemos toparnos aquí Todo el tiempo necesario Para entrar, ¿no? A la primera A ver Venga, déjale pasar Vamos, que yo voy detrás de él Vale, ahora Genial A la primera, muy bien Y por tanto nos dejan este cofre Con un accesorio, libro de busido Este cofre puede no aparecer, chicos Y en vuestro caso, pues No lográis colaros a la primera Vale, si no, si os pillan, pues En el siguiente intento este cofre no estará Pero, aún así Nos pillan igual, así que Vale, a ver un momento Vamos a comprobar que era El accesorio este que hemos obtenido Libre de busido No me acuerdo para qué era esto Vaya Cuánto caos Hostia puta Vamos, equipo A A poner orden en la zona Vamos a ver Vale, al equiparlo No está Las técnicas de busido Aprendidas como samurai Samurai, pero Ese atuendo No lo hemos cogido What the fuck A ver La vestisfera samurai No está Qué diantres No creo que nos la hayamos saltado Esa vestisfera Creo que no O se cogió aquí justamente En este episodio O si no, se cogió más adelante Pero no creo que Nos la hayamos saltado Me parece que no Bueno En cualquier caso Aprender habilidades Con ese atuendo Pues Se pueden usar Equipando este accesorio Sin tener esa Esa vestisfera puesta Samurai, vale Pero ya me ha dejado un poco Un poco mal esto Porque no sé si Esa vestisfera Nos la hemos saltado Me parece que no Pero bueno A ver Un momento No, bueno Si aceptáis la misión De los monos Chicos En el capítulo 3 Lo primero que tienes que hacer Es completar la misión Esta principal Del capítulo Y luego después Venir aquí Para coger los monos Porque ahora no se puede Pero bueno Vamos a proseguir Hasta el templo Y ya está Más adelante Supongo que se podrá Venir aquí Para Completar esta Esta mini misión Opcional A ver Fuera, fuera Venga Nos echen de mala manera Hostia puta Joder Que tacaños ¿Qué os he hecho yo Para amanecer esto? Vale A ver Habrá que buscarle Las cosquillas Y pasar por otro lado A ver Donna dice que había Un camino oculto ¿Dónde está? Anda, toma ya Que bueno Vale Ok Ok Vale Bonita forma de encontrar Un atajo para entrar al templo Hostia puta Saltando por los árboles En plan monos Joder A ver Que no cunda el pánico A ver Objetivo Eliminar a los monstruos Muy bien Pues venga A por ellos Ey Las pistolas Dejarlas para Yuna Y compañía A ver ¿Se puede entrar por aquí? No Tenemos que ir directamente Al templo ¿Verdad? Sí Pues venga A ver Nosotros nos encargamos Todos hay que nos maten Pero bueno No creo Porque esta zona Era sencidita De paz De De completar De ¡Suscríbete! 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 Venga, chiquitín, muérete. Hasta luego. ¿Bartello? ¿Bartello? Pues tío, como los demás sean como tú. Si los fiendes llegan a la ciudad, llegan a Donna. No, no. Gracias. Donna quiere verte. Bueno, ella no ha llegado a decirlo, pero puedes ver. Quiero verte también. Uhhh, pues venga. Incluso si creemos en diferentes cosas, siempre sentiré lo mismo en ella. El tiempo de los summoners puede haber pasado, pero siempre seré la guardia de Donna. Solo vivo para protegerla. Y puedes decir eso con una cara direta. ¡DONNA! Vale, bueno. Esta misión es fácil. No sale siempre estos tipos y no me equivoco al intentar avanzar. Los devas estos. Con un ataque, como veis, pues caen, ¿no? Así que... Vale. A ver. Si por un casual, no sé, vosotros tenéis menos nivel, pues podéis intentarlo... Utilizando... Actuandos diferentes. No sé, el Lord Oscuro, por ejemplo, siempre va muy bien. O Berserkear, inclusive, que es la que más fuerza tenía por ahora de todas las... Las estresferas que... Que ya tenemos, así que... A ver. A ver. Venga. Uno más y para adentro, todo el mundo. No mueres. Venga, hombre. Hola, demonio. Hostia, hay dos. Vale, a ver. Solución sencilla. Vamos a utilizar el tiro múltiple. Venga. Fuera. Vale. A ver. Ahora que veo esa... Esa esfera en el suelo, creo que sí. Esto me ha recordado, chicos, a que la bestiesfera esta es Samurai. Efectivamente. No me acordaba yo. No estaba muy seguro de si se pueda conseguir aquí o más adelante. O quizás... Intuía también que quizás esa bestiesfera, pues... La habíamos perdido para siempre, ¿no? Pero... Por lo que se ve, no. Está aquí. Vale. Muy bien. A ver. Vamos a revisar las habilidades y qué estadísticas tiene. Vale. Estadísticas parece que está bastante bien. Bastante comparable con Guerrera, por ejemplo. Aunque la defensa física pues baja bastante, pero... En fuerza pues tiene bastante. Y de vida pues... Un poco menos que Guerrera. Y... Bastante menos que el Lord Oscuro, pero... En fuerza pues como que sí está bastante bien. Vale. Habilidades. A ver qué tiene esto. Ataca gastando viles. Cuanta menos vil le queda... Menos daño... O sea, más daño, perdón. Causa al rival. Vale. A ver. Creo que este atuendo... Las habilidades eran... Estilo... Apoyo. Y... Fuerza bruta. Con lo cual, bueno. Hacía una vestisfera pues también... Diría yo bastante útil, ¿no? Aunque yo lo equiparía, como siempre ya. Que están casi todas las vestisferas. Pues solamente para aprender habilidades. Vale. Así que en mi caso pues... Otra más. Que... Bueno, posiblemente voy a dejarla aquí. Sin equipar. Más adelante... La equiparé solamente para... Bueno, conseguir habilidades. Y ya está. Así que sigamos. Aquí está Ifrid. Hostia puta. Otra vez. ¿Cómo ha cambiado el cuento? Hostia puta, hay una. Sí. Yuni. Sé. Estoy lista. Ahí. Vamos. A por él. A ver. Vale. Bueno, nada que decir. Combate también, bueno, de lo más fácil. Otro. Otra fosa. Igual que... Igual que... Creo que era el... Creo que era el... La cueva del orador. Me parece. Encima es el Yojimbo. Sí. Y vemos una fosa igual que esta. Lo que no sé... O lo que no sabemos es dónde coño llevará esto. Vale. Vale. Genial. Las cazasferas... Vuelven otra vez a... A traer la paz. Muy bien. O las gaviotas. Vale, pues... Misión cumplida, ya que hemos acabado la misión. Vamos a... Entrar otra vez al templo. Bueno, a las afueras, al bosque, para... Encontrar a los monos, chicos. Ya dejamos todo completado en esta parte. A ver qué pasa ahora. Sí, venga. Lo sabemos. Lo siento. Solo un niño. Los cazas en las cendras de la fe. ¿Están allí antes? No. Entonces, los cazas deben ser nuevas, ¿verdad? Hay uno en Bevel, también. Un gran caz. Pero, ese fue construido por Vecnegon, ¿verdad? Es verdad. Pero, que son conectados de alguna manera. ¿Los cazas? ¿Están conectados? Sí, pero es más que solo eso. De alguna manera creo que hay un conexión más profundo. Oh, eso es profundo, ¿no? Un llamar de José Templo. José, ¿es que Kipo? Parece que se han llegado a un poco de problemas, tratando de cerrar a los fiendes. Bien, aquí está la orden. ¡Golwings! ¡Suscríbete! Dejamos a la gente salvar a ellos mismos. ¿Qué? ¡Qué c***! ¡Tú! ¡Suscríbete, Neg! Bueno, ¿Yuna? Bueno, solo tenemos que pagarle un poco más. ¡Golwings! ¡Vamos! ¡Ah! ¿No podemos darle un desconto? No sé. Vale. Bueno, eso para el siguiente capítulo, chicos. Vamos a Kilika a completar esta misión de los monos y ya está. Había un detalle, chicos. Quiero comentarlo. Había un detalle que lo dije, si no me equivoco. Ahora que ya ha aparecido como enlace activo el Templo de Yose, cosa que anteriormente no estaba, pues... Vamos a ver, aquí... Esto puede cambiar, ¿vale? Si no completáis el Templo de Yose, antes de que aparezca como enlace activo, pues posiblemente os perderéis unos cuantos puntos de porcentaje, ¿vale? Lo que quiere decir que no conseguiréis el 100%. Por tanto, antes de que completéis todo esto, todas las zonas de Besaith y Kilika, pues tenéis que ir al Templo de Yose. Como ya nosotros hemos hecho, ¿vale? Porque si no, seguramente, al completar el juego, no conseguiréis el 100%. Anda. Venga, no me jodas, tío. ¡No puedo entrar! ¿Por qué no me dejáis entrar? ¡Os he salvado! ¿Serían barbaos? A ver, vamos a buscar a Donna. Para que nos infiltre. ¡Qué raro! A ver... Venga ya, Donna, no me times, tío. Quiero entrar. Al templo, quiero entrar otra vez. Vaya, no se puede. Bueno, vamos a quedarnos con las ganas de conseguir ese... Ese cofre o lo que sea que nos tiesen al completar la misión. Bueno, lo que no sé ya es si se puede completar en el capítulo 5, chicos, pero... En cualquier caso, como no... No incumbe para sacar el 100%, pues... Digamos, tampoco pasa nada, ¿no? Además, esa losa, pues... Aún así se puede conseguir, pero no en esta partida, sino en la siguiente que juguéis. Empezando con la... La partida más. La nueva partida más. Pero bueno, confiemos en que... Es que no estoy muy seguro, pero bueno... Confiemos en que se pueda coger en el capítulo 5. O completar esta misión. Vale, pues nada, entonces... En el próximo episodio iremos a The Joseph, chicos. Así que, fin del capítulo. Si os ha gustado, comentadlo. Gracias a los que me seguís, como siempre. Un saludo para todos y hasta la próxima.